Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video más Y el día de hoy, amigos, le voy a hacer una broma ¡A suerte! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué haces? ¿Por qué tan serio? ¿Qué pasa si te voy a caer? ¡Esta me atendió! ¡Esta me atendió! ¡Porma! 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 ¿Por qué no me lo haces? ¡Me dio serio! ¡Me dio serio! ¿Por qué no es pura? ¡Ya no me está dando risas! Como que lo hice una poco conmigo O sea, me estoy jurando, mamá No sé por qué O sea, que yo amo mucho y que me ignoren así No sé, como que me incomoda ¡Susy! ¿Puedes decirle a todos? ¡Que no te agrade! ¡Que no estoy feliz! ¡Que no estoy bien! ¡Ya! ¿Cómo te he hecho nada? ¿Cuándo en mi santo juicio te he hecho nada romántico? ¿Cuándo? Hola, amigos, bienvenidos a un nuevo video más Y el día de hoy, amigos, le voy a hacer una broma ¡Asos! Sí, le voy a hacer una broma Miren, aquí está Porque la verdad, bueno, no me ha hecho muchas bromas así en vivo Pero sí me ha hecho muchas bromas en persona Ustedes no lo saben, pero Luego les contaré qué bromas me ha hecho Pero le voy a hacer una broma Y la voy a ignorar por 24 horas Sí, estamos aquí en Argentina Buenos Aires, Argentina Y la voy a ignorar Oye, ya no tarda en llegar ¡Eres un monstruo! Voy a esconder las cámaras, miren Aquí es donde nos estamos quedando Está cool el lugar Entonces voy a esconder este celular Y este otro celular Uno lo voy a poner, no sé Bueno, no sé si por aquí sea buena opción No creo que sea una buena idea, señor La verdad es que yo soy bueno para hacer bromas Pero no grabadas O sea, es la primera vez que hago una broma grabada, creo Sí, creo que sí Pero, bueno, ustedes deseenme suerte Y vamos a ver cómo reacciona Ya casi llega ¿Dónde pongo esto? Algunos centímetros más tarde Aquí va a estar la primera cámara Ahora me falta colocar esta Ahorita regreso Y aquí voy a poner la otra cámara, amigos Así que vamos por la tercera No sé por qué hablar aquí Que no ha llegado Pero vamos por la tercera Y aquí va a estar la otra cámara Aquí, aquí, aquí Bien, vamos a empezar Amigos, ya casi llega su sitio Se fue a hacer las uñas, el pelo No sé a qué se fue a hacer Pero ya casi va a llegar Así que tengo nervios y miedo Una eternidad más tarde ¿Qué haces? ¿Por qué tan serio? ¿Estás laborando? ¿Qué crees? Pensaron que sí era gentil Cuando yo diga Se para mí ¿Puedes creer en esto? Oye, ¿qué pasa? ¿Desde cuándo lees una revista? Esas cosas son de señores Ay, no, qué serio ¿Qué te dicen? ¿Qué pasó? ¿Será que te enojaste Porque te diste cuenta Porque pediste Pediste tu sándwich Para llevar Y luego ya estaba Ayer en la noche Cuando te lo comí ¿O no sabías eso? ¿Y vamos siempre al final De lo del hijo o no? Yo quiero conocer Porque he ido aquí a Argentina Y nunca había pisado Bueno, sabía que sí Quiero ir a lo del hijo Es que si es que alguien Me puede acompañar Y no me ignora Sería lo mejor Todo lo universo Jordi, no Es que no sé Pero mira Yo le puedo preguntar A la chica Si nos da Los boletos O sea, a mí Te digo que a mí Me dijeron que Que no era como que O sea, no No es como la colaboración Jordi, que me está Estén cobrando Ah, Jordi Te decía que Que los boletos O sea, yo le tengo que preguntar A la chica Si me los da O sea, no tengo como tal El contacto directo Pero porque lo puedo decir Pero espérame Porque yo quiero ir Contigo Yo quiero ir Yo quiero ir ¿Qué van a hacer ¿De qué? ¿Qué van a hacer Sin mí? ¿Por qué yo estoy Excluida de sus planes? Yo estoy pintada una pareja Bueno, ahora sí Porque me está llenando ¿Qué barbaridad? ¿Cómo es la juventud? Bueno, juventud, no juventud Era un anciano Ay, ¿por qué te vas? Amigos Me está dando Mucha risa Luis, va a haber una presentación De Michael Jackson Y soy tan buena amiga Que quiero invitarte Quiero ir conmigo No sé qué tanto dice Amigos Pero Creo que viene Pues Alguien concierto De Michael Jackson Dijero Oye, es bueno Aunque yo soy Estás comprando boletos Para un concierto Que no me invita Y un concierto Que por cierto Se lo voy a decir No, no Está bien Hola 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 ¿Qué pasa si te volcáis? ¡Eso no asesió! ¿Cómo es la asesió? Sufro de... Que necesito asesió Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Porque quise ¿Por qué no me lo hiciste? Me dio serio Me dio serio Me dio serio Me dio serio Pobre cosita fea Si vas a ir al concierto De Michael Jackson Por favor 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 ¿Quieres jugar? ¿Cómo es que dijiste? Mario Play ¿Quieres jugar Mario Play? Eh, no sé de qué hablas Oye No existo, ya No existo Te pinta en esta pared Como en estos cuadros Te pinta así En uno de estos cuadros Hazme caso Hazme caso Hazme caso Voy a destrozar Todo tu cuarto Si no me haces caso ¿Qué te hice? Hola, hola Hola, hola Hola, hola Tengo sentimientos ¿Y te vas? Ay, te sientas Ay Ay, qué buena persona ¿Qué te hice, Luis? ¿Por qué haces eso? Mínimo Ay, no Ahora es que te hice Es por lo del santo Mira, man En verdad No me está anordizado Que me estés ignorando No sé qué te hice En realidad Es que no sé Qué pasa Pero Como que Luis Me estoy jurando No sé por qué No, en plan Sí, estás molesto O sea Me llevé ignorándose Me llevé ignorándose Como 30 minutos O sea Yo no sé Le he preguntado Qué le pasa Pero No me dicen No, solamente se va O sea Como que me evita Amigos Les doy contexto De lo que acaba de pensar Me acaba de marcar La mamá de Susy Y me dijo que O sea Que Susy ya le marcó Y le dijo que se siente Incómoda Entonces Ay, Dios Ya voy a decir Que es una broma Ya terminó La broma Gracias Hola César Ahora sí me hablas Ahí estás Por no hablarme Oye Es una broma Para mi canal Ahí está la cámara Mira Es una Broma Con B De burro Broma Borra tú Yo nunca ignoraría Susy Susy ¿Cómo reaccionas Ante esta broma? ¿Soy un buen actor Sí o no? No Bueno, sí Pero Ay, mamá Te pasaste A ver ya No, te pasaste Dinos No sé que si te pasó algo ¿Verdad que No estás enojada conmigo? Ya, veate ¿Verdad que no estás enojada? Ya Eso no me lo esperaba Amigos Susy No Viene Susy, ábrenos Porque quieren saber tu reacción Tenemos que terminar el video Y decir Adiós Todo está bien ¿Qué quieres? Di Oh, todo está bien No, no está bien Bueno, amigos Vamos a esperar Dos minutos aquí afuera A que salga Salga Ahora voy a salir Como que me enojé Me voy a la cocina Voy a ir Me empujando Y te lo prometo Todo así Entonces Hacenme suerte Amigos Susy se encerró En la cocina Vamos Porque O sea No se tiene que por qué enojar Porque es una broma Y no fue tan fuerte Así que vengan Susy, por favor Puedes decirles a todos Que estás feliz Y que no ha pasado nada No, no estoy feliz No, no estoy feliz No grabe No grabe Susy Puedes decirle a todos Que no me grabe Que no estoy feliz Que no estoy bien Ya Para grabar No, es que es broma Pero yo la hago así Como que gracias No, no voy a decir No voy a decir Pero es una broma No voy a decir No voy a decir Adiós Susy Lovers O sea, también lo van a ver aquí Susy Lovers Diles Hola, adiós Es una broma Es una broma No lo voy a decir No, no voy a decir Man No O sea, te pasaste Man Te estoy haciendo el rumbo Para YouTube Man, me valen tres Sencillas Ay, no sé Pero me valen tu broma Me valen tu broma O sea, nada Es todo O sea, ni siquiera Pensaste en el mismo No puedo pasar No, no te paro No sé No, pero Susy Ya valió Madre Ya Susy, por favor Pero ya Pero cállate Estoy diciendo Ya te calles, man Cállate No, es que no Es que no Es que no Ya Pero tampoco Ya Tampoco Ya No grites Porque los de la iglesia Ni vale Los de la iglesia Bien grima Ni pepino Que piensen de mí Pero es que era broma Man, o sea Para decir Bien fácil Es una broma No es una broma Ay, no, igual No es una broma Es una broma Es una broma ¿Cómo que es una broma? O sea, no es una broma Cuando En mi santo juicio No, 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 man ¿Cuándo? Ay, con Jordi ¿Cuándo? ¿Cuándo? Luego con Jordi Tampoco las bromas Pero no las grabas O sea Solamente justo con una broma Pero no, 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 estuve grabando 30 minutos Y quedé ahí como loca Como un mensaje Hablamos de No sé, man No sé, man Súper pasado Lo Es que vi para el video Y no, 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 no Ya Ya Pero ni fueron 15 minutos O sea, ahora juntos Fueron como 15 minutos Fueron como 15 minutos 15 minutos, ¿qué? Fueron 30 Pero ni te... Fueron 30 Fueron 30 No me la risa Pero dijiste ahorita Me ignoraste como 15 minutos No, como 30 minutos Y estabas que como... Me sabías pasar Es broma Dicita Bola curre � VE Súper pas allemaal Es Si Es 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 Some Es Es Ganun Es Es El Es El C E E E E E E E E Creo que el estafador resultó estafado Broma dentro de tu broma Bueno, miren, les voy a contar la verdad Yo me espanté mucho porque la verdad Ay, sí Yo quiero mucho asesino Yo no sé cómo enojar No, yo quiero mucho asesino Me daría miedo pues ignorarla Yo no me atrevería a ignorarla Tengo miedo Ya me ignoraste Yo no te ignoré Fue broma Fue una broma Me ignoro igual Me ignoré igual por 30 minutos chicos Así que no tanta broma Como que él tenía ganas de ignorarme hoy Pero igualmente ya no hice una broma Diles adiós a todos Bye Bueno, suscríbanse a mi canal Suscríbanse al canal de Susy y Maurice Si quieren más bromas Miren, si este video llega a 30 mil likes Le voy a hacer una broma No, espérate No, porque puede que va este video Pero si este video llega a 30 mil likes Le podemos hacer una broma a Jordi Así que adiós, suscríbanse al canal Y pónganle en los comentarios Cuál fue su parte favorita Y si quieren que le haga más bromas a Susy Maurice Ya ven, por eso lo ignoro ¡Ja, ja, ja!